Anda diciéndole a todos que quedaste divorciada, metida de fiesta en fiesta sin que alguien te diga nada. Adiós, que te vaya bien, la vida es linda y hay que saber disfrutarla. Acuérdate de los años, no se detienen ni engañan, y no vale arrepentirse después que todo se acaba. No niego que estoy dolida y que me vio caña clara, un poquito atormentado también con la moral baja, pero voy recuperando, me llevo una enorme ventaja, dígame a quien no le duele esta sagrada de puñalada. No esperes nada de mí, ni siquiera una llamada, mi corazón es el mismo, la herida ya está curada, cuando se quiere se puede, tus horas ya están cortadas, voy a mandar al guayabo pa' que te muera de rabia. ¡Gracias!